Y seguimos visitando los pueblos, sobre todo los pueblos atenienses, porque ahí encontramos uno muy pintoresco y acogedor. ¿Y saben cómo se llama? Bueno, se llama Guasimo y es poseedor de un hermoso paisaje. Y como si fuera poco, allí nos encontramos con don Rolando Rojas, homenajeado de la gran feria del caballo ateniense. Lo van a conocer, pero en detalle, así que acompáñenos en la siguiente nota. Guasimo de Atenas es un lugar de pocas residencias, pero de toda forma vale la pena echarle una mirada al sector más verde del lugar, porque siempre será refrescante. Desde cualquier punto, la zona se presta para obtener un panorama amplio y acogedor, digno de sentarse a contemplarlo por horas. Pero no solamente el paisaje y el verde de las montañas resultan encantadores acá en Guasimo de Atenas. Hay otros valores agregados que vale la pena conocer, como esta ternerada que adorna las montañas de este sector del país. Y también vale la pena conocer a la gente, la gente que puebla este sector, que ha hecho su trabajo por años y años aquí. Como don Rolando Rojas, que es el dueño de estas propiedades y que nos dijo que nos iba a recibir para enseñarnos todo lo que falta por ver acá. Ya vamos a conocerlo. Don Rolando Rojas no tiene obligación de ponerse a trabajar. Ya lo hizo por muchos años, pero parece que la costumbre no se quita. Por eso cada vez que puede le mete mano a las tareas en la finca, principalmente a la ordeñada. Don Rolando. ¿Está dura esa ubre? Pues más bien es la falta de costumbre, porque no es tan dura. Hace tiempo, no ordeña. Si nunca hace tiempo, no ordeña. Alguito le ha sacado, vea cómo lleva el pichel, casi ya. Es cierto que esa leche, sí, al pie de la vaca es pesadita para el estómago, para el que no está acostumbrado. Ya, si le toma mucho, no purga también. No purga, usted sabe qué carrera. ¿Cuántas vaquitas tiene? 80 vacas. Sacan aquí más o menos 500 kilos diarios. 500 kilos de leche. Sí. Muchísima. Pues es... Y no engorda rapidito a uno. Ya se lo toma todo, sí. ¿Y verdad? Se pone como un ternero, y después como un toro. Aquí en la finca se realizan tareas de todo tipo, pero el ordeño es una de las más tediosas, según cuentan los muchachos que trabajan con él. Ahorita tengo solo en el ordeño. ¿Ordeño? Sí, diario. ¿En la mañana y en la tarde? En la mañana y en la tarde. ¿Cuántas en la mañana? Eh, ordeño más de 55. 55. ¿Y en la tarde? 40. ¿Pero con máquina? Con máquina, claro. ¿Cuánto tarda ordeñando 40 vacas? Eh, por lo menos dos horas. ¿Dos horitas? Sí. ¿Qué pasa si usted no ordeña una tarde? Ah, si no ordeño, seguramente me jalo, el patrón me corre completamente. ¿Y a la vaca qué le pasa si no ordeña? Le agarra el mastito y se enferma completamente. ¿Pero solo una vez que no lo ordeña? Perfectamente, por lo que ella ya está acostumbrada. Picar el pasto, darle de comer a la vaca ahí y ir a componer portillos, la cosa que... ¿O pillo de todo? Sí, sí. ¿Por qué trabaja tan despechugado si aquí no hay mujeres que impresionan? Eh, por lo mismo, es que me gusta dar por todos lados y para qué guandar chaneada. Mejor así, ¿verdad? ¿Así como? Sí, 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 y así no hay problema, ahí me tiro para donde sea. De manera que cualquier ayuda en las tareas del día siempre es bienvenida. ¿Tinguna vez ha ido a algún tope usted? Sí, al de San José, con mucha frecuencia. Ahora hace como dos años no voy a San José. Sí, pero aquí, Chabana Larga, Barrio Merrede, Sorotina, Palmares y... O sea, ¿a ustedes les gusta mucho la cuestión de los caballos? Sí. Me ha encantado aquí el paisaje, lindísimo lugar. Ah, pues ahí lo tienen. Sí. ¿Cuánto tiene vivir aquí? Me vivir en Atenas, ya de 85 años la edad que tengo. Tal vez el ordeño no tuvo la mejor suerte, pero en asuntos de caballos, ahí sí se le puede ver cómodo a este jinete ateniense. Con 85 años de edad, la monta sigue siendo su pasión. Por eso se le tiene como homenajeado en la principal fiesta del caballo en su pueblo. Bueno, la Feria del Caballo Ateniense es una actividad que se está organizando el 12 y 13 de noviembre, donde van a participar y se van a exhibir los mejores caballos que tiene Atenas. Ahí sabemos que va a haber pura calidad de caballos criados aquí. Se han seleccionado los mejores ejemplares de todos los criaderos. En este momento tenemos 67 criaderos de caballos en Atenas. Va a ser una feria con muchas expectativas. Aparte de eso, los criadores están preparando los mejores ejemplares para que la feria sea todo un éxito. Se han escogido 10 personas que son insignes de lo que ha sido el caballo en Atenas, en los inicios del caballo. Y don Rolando es uno de ellos. De esta forma terminó nuestra visita a Guásimo de Atenas, un lugar encantador, por su bello paisaje y por la gente buena que lo habita.